Sí, la verdad que un clima muy pero muy lindo, bueno, un clima que tiene que ver también con el clima que se vive aquí en la gente, la familia misionera presente, bueno, reconocer el trabajo y el esfuerzo de esta gente, la verdad que trabajando todo el año para esta noche, trabajando 364 días al año para hoy, es increíble, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto, con el esfuerzo, con la perseverancia y con esto que la verdad que es una fiesta para cada uno de nosotros y bueno, es nuestra identidad y es la alegría, es la alegría del carnaval que nunca se debe perder. La familia misionera también acompañó porque acá hay un gran marco de público. Sí, por supuesto, la gente de la provincia, también público de afuera que nos visita en este fin de semana largo y que eligió la provincia de Misiones y que eligió quedarse en San Ignacio. Hoy, plazas hoteleras aquí en San Ignacio que ya están al 100%, en todo el sur de la provincia, la verdad que es un muy pero muy importante movimiento económico, movimiento también de turistas, así que bueno, todo esto contribuye y hace, digamos, a que el turismo sea uno de los puntales de la economía de la provincia. Son muy buenas, hemos tenido refuerzos de algunas líneas aéreas, también de algunas líneas terrestres, todos los otros atractivos están todos funcionando, tanto sea los conjuntos jesuíticos, los saltos del Moconá, bueno, la Cruz de Santa Ana, la Terma de la Selva, por supuesto la Catarata del Iguazú, la ciudad de Posada con lo que es el Rally Sudamericano y ese parque cerrado que está ahí en la costanera, así que bueno, creo que cada punto de la provincia hoy tiene un atractivo turístico, sumamos a eso las distintas fiestas, la fiesta del té, la fiesta de la naná, muchos festivales provinciales que también contribuyen, digamos, a este movimiento. Mira, en este fin de semana largo seguramente que sí, nosotros no tenemos todavía la medición, pero sí vamos a incrementar con respecto al año pasado y de alguna manera también este fin de semana largo a compensar algún número que no nos venía acompañando, digamos, fundamentalmente en la primera y segunda semana de febrero, en donde los números fueron menores a los del año anterior.